¿Qué tal? Buenos días para todos. Un poquito el motivo de la reunión es ir manifestando algo de lo que pasó el fin de semana y en los últimos días. Por una parte, se clausuró un local comercial a través de comercio y con el apoyo de personal de tránsito y la comisaría. Ahí la cantina, que ya tenía otros antecedentes por violación del protocolo. Por otro lado, se detuvieron a dos personas a raíz de una causa penal, una investigación que ya tenía unos meses y que veníamos impulsando a través de la ayudantía fiscal de Salto, donde está el doctor Servarín y el doctor Zapata, conjuntamente con el comisario Fernández y con el subcomisario de la Policía Comunal. Que después le va a brindar un poquito más, le va a aclarar la comisario Fernández, perdón. Y por otro lado, además, en el día de ayer llegaron unas órdenes órdenes de allanamiento y secuestro de motocicletas. Esto es con motivo de una causa que se inició el 11 de noviembre. Es la primera vez que acá en Salto se hace una causa penal. Cuando nos hicimos cargo de la gestión, dijimos que uno de los motivos que nos preocupaba era el tema de las motos y de las picadas que se venían realizando, hay un artículo en el Código Penal que es el 193bis, que establece el delito cuando hay un problema en seguridad del tránsito a raíz de estas situaciones de picadas o situaciones similares. Por lo tanto, en ese momento se inició esta causa penal. Y bueno, luego de casi dos meses y medio llegaron estos allanamientos a raíz del impulso que se le dio también desde la Fiscalía de acá de Salto, lo cual produjo la incautación de varias motocicletas y se notificó a estas personas de la iniciación de esta causa de los derechos que tienen y van a tener que rendir cuenta a la justicia en Mercedes. Esto fue motivo porque en su momento, a través del centro de monitoreo, nosotros vamos filmando y a raíz de ahí se hace un análisis de todas estas circunstancias, además de una información que nos había llegado, incluso de quienes eran las personas que organizaban estos eventos. Bueno, les cedo la palabra al comisario que les va a informar un poquito de los dos detenidos por estos hechos del campo. Bueno, buenos días a todos, a todos aquellos que nos están escuchando y a todos aquellos que nos están viendo. Les voy a informar con respecto a una serie de detenciones que se realizaron durante el fin de semana y en el día de ayer. Las mismas fueron producto de un ilícito que se cometió el año pasado donde resulta damnificada la empresa Conexa, que es oriunda de la ciudad de Arrecifes. Esto es en Coronel Isleño, la estancia Las Magnolias. Ahí, ignorados, se habían ingresado al lugar y habían sustraído del interior de un galpón, previo a ejercer violencia, por eso configura el delito de robo, cierta cantidad de herbicidas. Tras tareas investigativas y demás, trabajando, como siempre hablo del tema de la tecnología, apertura de celulares, lugares de antenas y demás, se da la detención de dos mayores de edad, dos masculinos mayores de edad, oriundos de acá de la ciudad de Salto. Se efectivizó la detención por personal del grupo GTO, de la comisaría local, y en el día de ayer fue trasladado uno de los sujetos al Departamento Judicial Mercedes, donde se le recepcionó declaración testimonial, declaración de innovatoria, mejor dicho, perdón, y en el día de hoy se trasladaba al otro sujeto, a los fines de lo mismo. Esta fue una investigación que duró bastante tiempo, porque para que nos den una detención hay que reunir bastantes pruebas, recolectar bastantes pruebas e indicios vehementes para que el juez de garantía la pueda otorgar. Por eso agradezco a la Jefatura Comunal y sobre todo agradezco al doctor Salvarini y al doctor Zapata de la ayudantía fiscal, quienes judicializaron todas las pruebas que hemos recaudado y dieron como fin el objetivo que fue la detención de estas dos personas que verdaderamente no resultarían ajenas a otros ilícitos que ocurrieron en zona rural. Nada más. Este fue el delito cometido en agosto del 2020, ¿no? Exacto, el honor. Sí, sí. En la estancia Las Magnolias, coronel Isleño. Buenos días a todos. Yo voy a ampliar la parte que explicó el secretario de Seguridad con respecto a los llenamientos realizados en el día de ayer. Esa es la investigación, bueno, comienza en noviembre, con intervención del UFI número 8 de menores. Se reunieron pruebas, por supuesto con la colaboración de monitoreo y personal de calle, que bueno, que fueron tomando datos, filmaciones, lo que llevó, bueno, a pedir allanamiento por infracción hacia el artículo 193 bis del Código Penal. El resultado del allanamiento fueron cuatro motocicletas para la causa en la cual una tenía pedido de secuestro activo por robo calificado del año pasado. El resto son ocho motocicletas, dos motores y un cuadro que fueron incautados en uno de los domicilios donde funcionaba un taller, el cual, bueno, fue clausurado con intervención del juzgado de falta. Bueno, un poco este operativo consta de mucho tiempo que estaban esperando esta resolución. Exactamente. Como explicaba también la comisaria Fernández, hay que reunir pruebas para que nos den una orden de allanamiento o detención. Así que, bueno, nos lleva tiempo en el cual, por supuesto, nuevamente agradezco al monitoreo y al personal de calle que, bueno, que trabaja para juntar todas las pruebas y, bueno, nos brinde las órdenes. Gracias. Sí, solamente agregar que nosotros no vamos a bajar los brazos y ya sea con el tema de motos, en los tres meses que hace que estamos iniciando esta gestión, hemos secuestrado más de 200 motos y algo de 100 automotores por distintas causas, por ruidos molestos, por falta de seguro, por falta de documentación. Exhortamos a que se comience con la utilización de los cascos que, lamentablemente, es una de las falencias que tenemos que ir regularizando. Hemos tenido, lamentablemente, algunas personas que han fallecido a raíz de un accidente con moto. Sabemos que la cabeza es el paragolpe de la moto. Lamentablemente, tenemos que concientizar sobre ese tema. Apelamos a la buena disposición de los medios de comunicación a ver si juntos podemos idear o proyectar alguna campaña para el uso de los cascos, nos interesa sobremanera ese aspecto por una cuestión de seguridad. Y con el tema de lo que sea picada o cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas, tal como ya lo hicimos, vamos a iniciar causas penales, vamos a ver todas las filmaciones que tengamos por el centro de monitoreo, por las cámaras que existen en toda nuestra ciudad, porque esta es una situación que muy pocas veces es trabajada a fondo y que puede acarrear serios problemas. Creo que es algo en la cual tenemos que comprometernos y trabajar entre todos. Y tenemos algunas investigaciones también pendientes de algunos ilícitos que han ocurrido en nuestra ciudad meses atrás. Pero seguimos con las investigaciones. Bueno, esta es una evidencia de que por ahí algunas tareas, cuando se judicializan, la justicia tiene sus tiempos, tenemos que ser pacientes, tenemos que reunir cierto caudal probatorio, como acaban de manifestarlo los comisarios, los representantes de las fuerzas policiales. Bueno, eso lleva un tiempo, pero nosotros insistimos, insistimos con la fiscalía, insistimos con los jueces de garantía, y consideramos que con el esfuerzo que estamos realizando, incluso vamos a llegar a buen puerto con otras investigaciones que se están realizando a través de la fiscalía.